Música Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos Costa y Compañía Inmobiliaria, Avenida Libertador 7564, Cruce Castelar Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar Agrupación Gaucha, Marcha San Lorenzo y Posta San Martignana de Moreno Defiende el 24 de Agosto, Día del Padre Argentino Celulares Rubén, Avenida Roca 3778, Cruce Castelar Hola, bienvenidos nuevamente a otra emisión de UCPIME TV El programa de la Unión de Comerciantes, Empresarios Profesionales e Industriales de Moreno Este Hoy desde nuestra sede central en Cruce Castelar, la sede de UCPIME Y en la compañía de Silvia Pereira, nuestra querida amiga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tenemos un programa muy especial, hoy estamos en nuestro lugar de trabajo En el lugar que todos los días le ponemos para ir generando este proyecto a mayor Este, sí, y la idea de este programa es que estábamos discutiendo hace un ratito Que la excelencia de lo que habías explicado en el programa anterior sobre el precio de los combustibles Pero que a través de la página de Facebook y de WhatsApp Nos estaban preguntando que, si bien era muy buena la explicación, era como muy técnica Entonces necesitamos que te explayes un poquito más para lo que fuera el consumidor final, el cliente común Pero no me arranques todavía Y Silvia, tenías también en Gatera Yo tengo para comentar el Ministerio de Trabajo Que ayer tuvimos visitas de inspectores del Ministerio de Trabajo El alcance, lo que significa el Ministerio de Trabajo De quien depende, a quien informa Qué poder de policía tiene Y hasta dónde llega su poder de policía Eso también Fantástico, es un programa súper Que lo vamos a comenzar después de esta tanda ¿Sí? Nos vamos un ratito Y volvemos con más UCPIME TV Costa y Compañía Inmobiliaria Nuestra satisfacción es que usted al operar con nosotros Logre el hogar de sus sueños Desde 1969 En Trujuy Costa y Compañía Inmobiliaria Avenida Libertador 7564 Cruce Castelar Grupo Márquez Grupo Márquez Precio y Servicio Sin ir más lejos Celulares Rubén Reparación y activación de celulares de todas las compañías Claro, personal y Movistar Además, accesorios, fundas y cargadores También podés encontrar memorias auriculares y parlantes Reparación de celulares Rubén Avenida Roca 3778 Cruce Castelar Consultorios Médicos Roca Todas las especialidades Guardias clínicas y odontológicas Estimulación temprana Consultorios Médicos Roca Cumplimos 10 años en Trujuy Realizamos aptitudes físicas todo el año Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Agrupación Gaucha Marcha San Lorenzo Imposta San Martignana de Moreno Siguiendo en sus convicciones de argentinidad Defiende el 24 de Agosto Día del Padre Argentino Por el nacimiento de Merceditas Única hija del General San Martín Madre de la Patria 24 de Agosto Día del Padre Argentino Creado el 24 de Agosto De 1953 Súmese usted también A esta idea Volvemos en UCPYME TV El programa de la Unión de Comerciantes Empresarios Profesionales e Industriales De Moreno Este Estamos en prácticamente todo Moreno Ya gracias a Dios Y a la gente que confía en nuestro trabajo Así seguimos ampliándonos Seguimos ampliando Hernán Como te preguntaba al inicio del programa Había gente que me preguntaba Está bien lo que dijo Hernán Es correcto Pero al bolsillo del común de la gente ¿Cómo nos va a afectar esto Desde el punto de vista De que la liberación del precio De los combustibles ¿Es que obligatoriamente va a aumentar O pueden generar alguna competencia Y bajar los precios? Bueno El tema de los combustibles Como explicaba el programa anterior Era algo que estaba previsto La liberación de precios A partir del 1 de enero del 2018 Por cuestiones de necesidad De déficit Y por cuestiones de déficit fiscal Este gobierno Está tratando de sacarse De encima Todos los subsidios Entre ellos Lo que es energía Y dentro de energía Está electricidad La generación de energía Propiamente dicha Y los combustibles ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué significa liberar los precios? Que esto es un poco Lo que no quedaba claro Porque tal vez me fui Con una explicación muy técnica El liberar los precios De los combustibles Significa que cada petrolera Ya no va a pautar A las estaciones de servicio Cuál es el precio sugerido Porque en realidad Los precios no estaban fijados Había precios sugeridos Y había penalidades De parte de las petroleras Aquellos que no lo cumplían Esos precios sugeridos Ya no van a estar más Ahora El que aumente Y disminuya Va a depender De la política De cada petrolera ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser Una competencia A la suba O una competencia A la baja También explicaba El programa pasado Que tenemos que tener en cuenta El contexto internacional Porque al liberarse El precio del combustible Acá a nivel interno Se empieza a asemejar O empieza a regir A partir de lo que es El precio del combustible A nivel internacional El WTI Que es el precio internacional En estos momentos Está aumentando El barril de petróleo Entonces las petroleras Necesariamente Van a tener que aumentar ¿Por qué? Porque gran parte Del combustible Que viene Y que se procesa Acá en el país Viene del exterior Todavía no tenemos Estamos lejos De tener autoabastecimiento Entonces Dependemos de ese precio Como la diferencia Entre el precio internacional Y el precio que tenía acá Era algo que subsidiaba El país Y esos subsidios Hoy el país Es lo que lo está quitando Va a hacer que Seguramente el precio Del combustible Aumente ¿En qué medida? Y todavía no se sabe Creo que Las medidas Las vamos a tener Después de las elecciones Pero ya se está hablando Hay reuniones Con las distintas empresas Con las estaciones De servicio Y bueno ¿Cómo va a impactar Todo esto? Bueno Por supuesto Que todo lo que tenga que ver Dísel o gasoil Va al transportista En algún punto Le va a impactar Y ese transportista Le va a replicar Su aumento de costos En los productos Que esté transportando De la mercadería Hernán ¿Vos crees que esto Se está tapando Hasta las elecciones? O sea El aumento Que se está como escondiendo Para que la gente No se asuste ¿Va a ser tan brusco? Pareciera ¿O simplemente Va a ser un aumento más? Porque hace muchos años Venimos sufriendo Aumentos paulatinos Pequeños Pero paulatinos De combustible Todo el tiempo Mirá Hoy es hacer futurología Yo creo que En tanto y en cuanto Esté dentro De lo que sería La inflación Es razonable ¿Sí? Te vuelvo a repetir El precio Del combustible Se forma En función Del precio internacional Y el valor Del dólar ¿Sí? Entonces Si acá estamos En un dólar En aumento Y el precio internacional Está subiendo Y necesariamente La tendencia Es que suba Porque si no El Estado Va a tener que Compensar esa diferencia Pero el común De la gente Siempre pregunta Lo mismo Dice En el mundo Ha bajado mucho El petróleo Desde que valía Casi 100 dólares Hace algunos años Y sin embargo Acá nunca bajó ¿Es un tema Más impositivo Y todo eso O es una vivada Argentina? No, no Vivada Argentina No Y te digo El problema De las estaciones De servicio Hoy Es que Se las utiliza Como punta de lanza Y se las ve Como el factor Que generan Los conflictos Pero en realidad Es el último Eslabón de la cadena El factor Hoy desencadenante Son las petroleras Las petroleras Y el Estado Con la carga impositiva Como bien decís Sí, sí Vos pensá Que hoy El diésel Tiene un 72% De impuestos Y las naftas Super Tiene un 54% De impuestos El GNC Un 94% De impuestos Es más Tiene retenciones Que no tienen Nada que ver Con la actividad O sea Fondo de incentivo Docente Cuenca hídrica Y demás ¿Por qué? Porque es una forma Muy fácil De recaudar ¿No es cierto? Siempre estamos Dando la vuelta A lo mismo Desde hace años Donde los impuestos Donde los impuestos Del Estado Son En el caso Del GNC El caso Del GNC Está pautado Hasta octubre Del 2019 Ya todos Los aumentos Por audiencia Pública Va a pasar Hasta A valer El millón El millón De BTU Que es la unidad Con lo que miden El WTI Para el petróleo Líquido El millón De BTU Va a pasar De 4 dólares Que está costando Hoy A 7 dólares Pero además De variar Por ese precio Va a variar Por el precio Del dólar Ojalá Me estás hablando De que termina Siendo más Del 100% De aumento Prácticamente Exactamente ¿Y esto por qué? Porque estamos Importando gas En la medida Que Argentina Se autoabastezca En la medida Que La cuenca Esta Que están poniendo Productiva En este momento Y otra más Que todavía Que ya está Pero no la van A sacar a la luz Hasta dentro De unos años Empiece a funcionar Recién ahí Nosotros podemos hablar De tener precios Diferenciales Al resto del mundo Hoy no lo podemos hacer Porque dependemos Todavía del exterior Exacto O sea Las inversiones Que no se hicieron En tantos años Hoy repercuten en esto Al común De la gente Al que pregunta Todo eso La respuesta Lamentablemente Es La desregulación Del precio Te lleva Al aumento Obligatorio Si o si No hay otra Cuestión Que se pueda solucionar A corto plazo No Lamentablemente No Porque Además hay otro motivo Y me tendría que poner Muy técnico Y no sé Si es el No quiero entrar En un lenguaje Muy técnico Para no confundir A la gente Pero lamentablemente Las estaciones de servicio El costo De los combustibles Es uno de los costos Pero la electricidad Es el otro costo Que le está aumentando El personal Es el otro costo Que le está aumentando Y así con el resto De los insumos Entonces Necesariamente Para recuperar rentabilidad Hoy Pensaba Que una estación de servicio YPF Red 21 Está ganando Un 9% De lo que vende Y a eso Le tenés que sacar La parte impositiva Es muy poco Con eso tiene que pagar todo Es muy poco ¿Por qué? Porque se llegó Se dejó llegar A esa situación Eso es lo que se está tratando De desregular Y que vuelva a ser El negocio Como antes Como cualquier comercio Uno compra Y vende Sí Pero hoy por hoy No podemos llevarle Ninguna buena noticia A nuestra audiencia No podemos llevarle Una noticia cierta Podemos hablar De qué es lo que se va a venir Pero no algo cierto Bueno Hernán Vamos a irnos A una pequeña pausa Y volvemos después Con Silvia Que tiene mucho material Para hoy Desde nuestra sede De UCPYME UCPYME TV Vuelve a la vuelta Valen todos los días Al despertar Y los caminos Por donde vas Y volar Así Buscando tus sueños Valen Esas personas Que siempre están Esos aromas Que recordás Y volar Así Buscando tus sueños Vale más La vida Vale más El horizonte No termina Así Desinfluido Tu mirar Vale más Y la vida Vale más Vete Vete Volvemos en UCPYME TV Desde nuestra sede central De UCPYME Hoy en un programa especial Y bueno Detrás de cámara Estábamos conversando Que bueno Con la charla Que tuvimos recién Vamos a tener que empezar A usar más Otro tipo de transportes Porque si uno se mueve En vehículos Va a ser muy complicado Realmente Aguantar todos los costos Que se vienen Silvia Estábamos con Tenías Hoy el tema De El Ministerio de Trabajo Anduvo por la zona Si Esta semana Estuvo por la zona Está bien que Esté por la zona Lo que nos pareció raro Es una cosa en especial Puntualmente Algo que nos parece raro Es que se paraban En frente de los locales Y sacaban fotos Entonces Bueno Empezaron las especulaciones Que si es del Ministerio de Trabajo Que si es de otro organismo Público Que por qué tienen que sacar fotos Que si tienen derecho Entonces Personalmente Llamé Al Ministerio de Trabajo Y ahí Me dijeron que sí Que dentro del poder de policía Que tienen Que es bastante amplio El Ministerio de Trabajo Pueden No solo sacar fotos Sino filmar Es un derecho Que tiene El Ministerio de Trabajo Y es una obligación Que tiene El inspector Si uno le solicita La credencial Por supuesto De identificarse Entonces Es una cosa más A los que Bueno Nos tenemos que acostumbrar Que nos saquen fotos Que nos filmen La fachada de los negocios Todo eso Para el Ministerio de Trabajo Constituye prueba Y por otro lado El Ministerio de Trabajo Depende De Directamente Del poder ejecutivo Es muy amplio El poder Que tiene Es muy amplio El poder de policía Si uno llama Al Ministerio de Trabajo Son muchas Muchos Muchos Los ítems Para poder comunicarse Trabajo infantil Abuso infantil Trabajo esclavo Hay un montón De ítems En el último De los ítems Ahí hablás Con un representante Del Ministerio de Trabajo Te atendieron bien Que fue el que me atendió Muy bien Y el que Ahí Me enteré yo De que realmente Si pueden hacer Este trabajo Así que bueno Hay que estar atentos Pedirle identificación Por supuesto Porque tiene una obligación De darla Y entender Que el Ministerio de Trabajo Es una herramienta Del poder ejecutivo Y que también El Ministerio de Trabajo Tiene la obligación De supervisar Y fiscalizar Todo lo que sea El transporte público Las calles El estado de las calles Y que puede tener Ingerencia a nivel Nacional Provincial Y municipal Bueno Yo quería Agregarte algo Que Es algo que se viene dando Y hace un par de años Y creo que ahora Se está acentuando bastante Que es que el Ministerio de Trabajo Cruce información con AFIP También Entonces No es descolgado Que esté pasando esto En medio de una Recategorización De monotributo Tan exhaustiva Como está siendo Donde uno tiene que hacer Una declaración jurada Al momento de anotarse Entonces Por eso Vienen y sacan fotos O sea De oficio El AFIP No lo puede hacer Pero Si el Ministerio de Trabajo Incluso en información Que es un brazo Del Ejecutivo Exactamente Y otra de las cosas Que hoy Nos enteramos Es que Terminó la recategorización Del monotributo En estos días Y que Como resultado De esta recategorización Nos enteramos Que más del 50% De los monotributistas No declaran Todo su trabajo Todo lo que venden Todo lo que compran Entonces va a haber Una recategorización De oficio También es cierto Que como hay Una recategorización De oficio Por parte De la AFIP Tenés una página Dentro de la misma AFIP En donde Podés hacer el descargo Diciendo que no te corresponde Si es que te suben De categoría Y ahí por supuesto Hacer el descargo De lo que vos considerás Que fue injusto Para tu comercio Pero A primera vista El resultado Es que el 50% De los monotributistas No reflejan Fielmente Sus números Por así decirlo Así que hay que Hay que ponerse En contacto Con el contador Y rever esta situación Y ver en qué nos puede En qué se puede modificar En qué nos puede perjudicar Y en el hecho De que bueno Si te suben de categoría Y vos no estás de acuerdo Que tenés una herramienta Para poder hacer un descargo Esto es muy importante Porque nuestros asociados Nos preguntaban ayer Intensamente Por el tema De que se asustaron Se asustaron En donde Estaban sacando fotos Y bueno No se sabía Si era una campaña O si era puntualmente A determinado comercio Entonces Por eso Surgió todo esto Está muy bueno Que lo aclares También es cierto Que la última vez Que estuvieron Que eran como dos meses Estuvieron del Ministerio De Trabajo Haciendo inspecciones Y se fueron abruptamente Porque se enteraron Que una de sus compañeras Estaba siendo agredida Físicamente En otro partido No en Moreno Pero bueno Suspendieron las inspecciones Y se fueron Eso es gravísimo Eso es muy grave Eso es gravísimo Eso realmente es gravísimo Pero es una Es un dato más De lo que llegamos Con la desinformación Es poder de policía Y es muy amplio Ese poder Está bien Pero siempre pedimos Las reglas claras Porque si nos exigen Tanto a nosotros Y después nos invaden Los vendedores ambulantes Es como que la competencia Siempre es desleal Entonces Ya las reglas No son para nada claras Entonces es lógico Que te enojes No es compatible Obviamente que agredas a nadie No, uno se molesta Porque te enojes Porque a vos te exigen todo Y salen a la puerta Y al lado tenés El morochito con este De hecho en estos días Hubo una Una Digamos un pedido Como De que desalojen En la zona de 11 Los vendedores ambulantes Que esto fue esta semana Esperamos Hacemos público Esta noticia Que no lleguen A esta zona Porque normalmente La migración va De 11 A Liniers Y de Liniers Y 11 Están llegando A la zona de Moreno Así que bueno Esperemos que Que no Que no sea así Que traten de buscar Una solución Para estas personas Y para nosotros también Que somos los que Pagamos impuestos Bueno La verdad que Ha sido un placer Estar hoy En nuestra sede La casa Sí El lugar donde Nos reunimos Donde trabajamos Donde nuestros asociados Pueden vernos Aquí En nuestro Hogar De UCPYME Compartiendo muchas horas Y entonces Es un placer Hoy poder hacer Este programa Es un placer Hacerlo con ustedes También Medio extraño Nos falta la mesa Pero nos sentimos cómodos Vamos cerrando ¿Algo que te quede? No, simplemente Tener paciencia Porque octubre Es un mes largo Y es un mes problemático Así que En vez de preocuparnos mucho Vamos a ocuparnos De buscar información De tratar de aclarar Todas las dudas Y por supuesto Tienen la línea de Whatsapp Para cualquier consulta Que quieran hacer Porque en el momento Va a ser respondida Así que eso Nada más Agradecerles Que realmente Está funcionando la línea Que sigan llamando Y que sigan Viéndonos Sí, apoyándonos En Facebook También Yo lo que quisiera agregar Es que Lamentablemente Se ha politizado Mucho este mes Y digo lamentablemente Porque vamos a vivir Momentos Hasta el hartazgo De todo lo que es La campaña política Cuando en realidad Nosotros lo que nos gusta Es proyectar Y armar cosas En los próximos programas Vamos a seguir Como hasta ahora Con nuevos temas Uno de los temas Que me gustaría plantear Y dejar planteado Porque lo vamos a desarrollar Es el tema De los recursos humanos Y que es lo que se viene En recursos humanos Hemos hablado Hemos hablado Hemos hablado Del comercio electrónico Hemos hablado De los precios dinámicos Y como consecuencia De ellos Vienen Los recursos humanos O sea Hacia donde nos tenemos Que enfocar Con esto nuevo Que se está viniendo A nivel mundial Para estar preparados Y como nos adaptamos Nosotros Exactamente Repudiamos Los tres Que estamos Frente a cámara Y los que están Detrás de cámara Repudiamos Terriblemente Lo que está pasando Con las amenazas Permanentes De bomba A las escuelas Nos da mucha tristeza Nos recuerda Momentos muy tristes Los que somos grandes No nos gusta Lo que está pasando Ojalá Termine todo esto Después de las elecciones Porque creo Hasta en lo personal Que es político Pero nuestros chicos Que están en las escuelas Realmente La están pasando mal Mal Los profesores Los directivos No saben Cuando sí Cuando no Y todo es una corrida Y la verdad Que no es el país Que queremos Así que Muchas gracias Y nos vemos En la próxima emisión De UCPIME TV Grupo Márquez Precio y servicio Sin ir más lejos Costa y compañía inmobiliaria Avenida Libertador 7564 Cruce Castelar Consultorios médicos Roca Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Adrupación Gaucha Marcha San Lorenzo Y Ponta San Martiñana De Moreno Defiende el 24 de agosto Día del Padre Argentino Celulares Rubén Avenida Roca 3778 Cruce Castelar Un saludo Un saludo Cel earbuds